Hola, hola chicas, bienvenidos nuevamente aquí a Italo a un nuevo video tutorial Un día de hoy les voy a enseñar cómo eliminar su cuenta de Facebook para siempre directamente desde su dispositivo móvil, o sea, directamente desde la aplicación de Facebook Esto realmente es súper fácil y sencillo de hacer, así que estén pendientes a cada paso que son súper sencillos, pero no pueden saltarse ninguno Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es ingresar aquí a la aplicación de Facebook y verificar que, obviamente, inicie en sesión o que tenga iniciada la sesión de la cuenta que realmente quieren eliminar para siempre Luego, estando aquí, se van a ir a estos tres puntitos, estas rayitas, perdón que son el menú de Facebook, por así decirlo y aquí abajito vamos a dar clic en Configuración y Privacidad Aquí se nos abre este otro menú y vamos a dar clic en Configuración Estando aquí, nos salen muchísimas opciones, pero vamos a ingresar a la primera que dice Información Personal y de la Cuenta Y aquí, obviamente, nos da nuestro nombre, ta, ta, ta y vamos a ingresar a la última opción que dice Propiedad y Control de la Cuenta Aquí nos van a salir únicamente dos opciones, debemos esperar a que estas nos carguen En donde está la primera, que es Configuración de Cuenta Conmemorativa que es, por lo menos, qué deseas hacer si tu cuenta cuando fallezcas, etcétera, etcétera y la desactivación y eliminación, que es la que necesitamos así que vamos a dar clic allí Aquí nos van a salir dos opciones más en donde está la de desactivar nuestra cuenta si de casualidad queremos desactivarla de alguna manera temporal o sea que se va a desactivar, se eliminarán el nombre, las fotos y la mayor parte del contenido que compartiste pero podrás seguir usando Messenger, por así decirlo y pues en cualquier momento puedes volver a activar esta cuenta de Facebook únicamente iniciando sesión o la opción de eliminar la cuenta de manera definitiva en donde cuando lo hagas no podrás recuperar contenido ni información que compartiste y también se eliminará tu Messenger y todos tus mensajes al dar clic aquí, ustedes van a dar clic en donde dice Continuar con la eliminación de la cuenta estando aquí te van a pedir como que por qué motivo estás eliminando tu cuenta esto es para ayudar a Facebook tal vez es porque te preocupa tu privacidad no te sientes bien, te hackearon, etcétera, etcétera te recomiendo que escojas cualquier opción y des clic en Continuar con la eliminación de la cuenta y ya este es el último opción en donde te dicen que al eliminar la cuenta qué puede pasar y qué va a pasar etcétera aquí puedes ver exactamente todo donde inicia sesión de aplicaciones se te va a borrar la información todas tus publicaciones y fotos se te van a borrar etcétera, etcétera si de repente quieres guardar alguna información antes de eliminarla, etcétera tú ahí escoges la opción que tú desees y si no te importa nada simplemente das clic en Eliminar cuenta e inmediatamente esa cuenta va a empezar en un proceso de algunos días creo que un mes si no me equivoco para su total eliminación pero luego de dar clic aquí en Eliminar cuenta no hay vuelta atrás así que bueno chicos realmente espero que este tutorial les haya gustado les sirva muchísimo si ustedes están 100% seguros de eliminar su cuenta de Facebook recuerden que si lo hacen no hay vuelta atrás y pueden perder todos sus datos así que bueno no olviden suscribirse y darme su like chau chau